Carlos Constancia sorprendía el pasado fin de semana a todo el mundo al revelar su profesión oculta, que la verdad podría haber seguido oculta el resto de nuestras vidas. La pareja de Alejandra Rubio no dejaba a nadie indiferente al publicar su nuevo tema musical que se titula El Italiano. Algunos de los grandes versos que han conmocionado a la industria musical son, cómeme suave así, que rico así. Si te gustase así, te puedo romper el pusi. Una letra tan profunda que no necesita traducción. Hay gente que lo está comparando ya con ilustres escritores como Pablo Neruda y Miguel Hernández. Nótese la ironía. La envidia nos corroe por tener al lado a este poeta mezcla entre Pablo Neruda y Miguel Hernández. La tranquilidad que nos da pensar en que nos rompan nada, escribía Laura Fa en su cuenta personal de Instagram. La colaboradora de Espejo Público iba más allá, a Carlos Constancia. Y a determinada gente le parecerá todo esto romanticismo o vete tú a saber qué. Pero no hay que romper nada a las mujeres, esto es una caca de letra. Bueno, a la altura del culebrón veraniego que estamos viviendo. Laura Fa ha querido dejar claro de nuevo que no entiende para nada la relación entre Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Así como la defensa pública de Terelu Campos en varias ocasiones. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.